El que dice... Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebo ya ni voy a estar en la plaza No me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de moriré me voy a aprovecharla y ven ¡Vamos a decir! ¡Ya he hecho! No me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de moriré me voy a aprovecharla Y por eso la falta que se hay en mi mano La gata es mujer, venida y bailando ¡Ay, ay, ay! Por eso la falta que se hay en mi mano La gata es mujer, venida y bailando ¡Ay, ay, ay! Por eso es una pelea, por eso es una pelea Por eso la falta que se hay en la plaza No lo hago soy yo Si el poder es mi amor y aquella es la iglesia Y entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la falta que se hay en la plaza Y entonces no voy a ir a la gloria de Dios Y entonces no voy a aprovecharla Por eso la falta que se hay en mi mano Por eso la falta que se hay en la plaza ¡Guay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viva la vida! ¡No! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!